Fernando Ayala, El Romántico Tengo 15 años de edad y vivo aquí en la ciudad de Bakersfield, California Ahorita estoy estudiando en la high school Y aparte de estudiar en mis tiempos libres Les he ayudado a mis padres con las labores en el campo Aproximadamente hace un año empecé a escribir canciones Y eso es porque al pesar de que tengo 15 años Ya me rompieron el corazón Era una güera con ojos de color, muy bonita Se llama Sierra Es que yo aún te amo Que al pesar de todo el daño Quiero que mucha gente me vea Que también mis canciones sean reconocidas Y además, si llego a triunfar Voy a poder ayudar a mis padres Ellos, desde que llegamos a este país No han dejado de trabajar Por eso haré todo lo de mi parte Para poder triunfar cantando Buenas noches, buenas noches ¿Cómo están todos? Cerrando la noche con solo 15 años O ya cumpliste 16 No, 15 añitos todavía 15 años y ya bigotón, el viejón, edad Lo agarro de mi paira Está bien Veo que hoy te vas a aventar No con tu guitarra Sino con una banda Así es Quise demostrar mi otro lado Que es, pues Soy vocalista de una banda Allí en Bakersfield Entonces quise demostrar ese lado Ese lado mío ¿Cuál canción escogiste? ¿Y por qué esa? Este, es una canción que yo compuse Se llama Quiero que te alargues Y es Es un tema que también compuse Para la misma morrita Que de la vez anterior Oh, tú sí te pegó dura Esa muchachilla, mí Pásame, niña ¿Con que no hayas vuelto O ya volviste con ella? No, no, no Eso no No, no has vuelto Pero el día que ella te diga Quiere volver Vas a volver Así sabemos los hombres de mensos La verdad que sí Ahora, ¿sigues ayudando a tu papi? Sí, así es Los fines de semana O los días que no En la pizca No tenga escuela Pues le voy a ayudar Vamos a escucharte Vamos ¿Tienes talento, Fer? Mucho talento Dime, se me nota Si ando borracho Porque esos tragos No me ayudan a olvidarte Ya perdí la cuenta Y ya no sé lo que hago Ahora te maldigo Quiero que te largues Dime la manera Para olvidarte Porque aún te pienso Desde que te marchaste Si piensas volver No vas a poder Porque no te quiero Es mejor que te largues No me andes buscando Por mi bella Ya empieces a soltarte Con la pluma Y que estén saliendo Este tipo de letras Yo te deseo Mucha suerte Echale muchas ganas Muchísimas gracias Ahora, tus papitos Están ahí con Gaby A ver cómo le va A tu papá Anita, deja decirles Qué bonita familia tienen Ellos son piscadores ¿Cierto? Trabajamos en el campo El sábado en la mañana A las 5 de la mañana Se levanta a ayudarnos A piscar mandarina Naranja, limón Termina del trabajo Y se va a su banda A trabajar 2, 3 horas Y un detallito Que él tiene En su cabecita Tiene programada Una cirugía en su cabeza Que es la número 5 ¿Qué le pasó? Le hace un conquiste Él no aparenta nada Porque estamos ahí Disfrazando algo Pero es un luchador Un guerrero Que está luchando Está saliendo adelante Y que gracias a Dios Me ha bendecido conmigo Qué bonita familia Qué fuerte Mi amor No, gracias Son cosas de la vida Pero hay que Yo creo que La madurez de las letras Tiene que ver con eso Definitivamente Que has tenido que madurar Desde hace tiempo Y por eso Estás escribiendo Como escribes Felicidades Muchas gracias Suerte mi amor Pasa con tus compañeros Buenas noches Falta muy poquito Para saber Quién ve verdad Dicen un dicho en México Caras vemos Corazones no sabemos ¡Gracias!